La torre de control, PR, oye, el príncipe, bossy boss, tranquilo, vamos a empezar aquí. Santa Cruz me dijo que estas navidades no hay regalos, que eso es pa' los niños buenos y que yo soy malo, malo, está todo claro. Yo sé que esto puede sumarte raro, pero todos estos rifles yo no los guardo ni los disparo, no me engraso. El reloj que tengo vale más que el brazo, me he enamorado mil veces, mil veces, ese es un fracaso. No son cuentos que vendo la película, el momento, en el S500 con calefacción en los asientos. El príncipe, estoy asustado, no me desenmascares, ustedes están fumándose los filtros de los gares que se encuentran. Dicen que son calles, pero aparentan, le vengan a un tipo humilde y los humildes no lo cuentan. Yo, Jaime, tráncame el estudio bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. Yo, Jaime, tráncame el estudio bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. No me pierdo, yo tengo un ángel en el hombro izquierdo y me dice estoy causado de protegerte, dame un sueldo o te me viro. Cabrón, ya te he salvado de tantos tiros, yo que tú, termino el disco, hago un concierto y me retiro. ¿Qué pasó? Se te quedó sin gasolina el drop, dicen que venden discos y andan en chancletas croc. Yo, Jaime, tráncame el estudio bajo llave, yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe. De Chamaquito con Puyuela, dos veces me robaron en la escuela, la tercera me murió un martillo.